... ...pues esto fue un poco un encargo de toda la directiva del Paso Blanco... ...que me recordaron el año pasado que este año nos tocaba a nosotros... ...y que fuera de ese fundando los pinceles y que le diera varias ideas... ...mi idea en un principio fue la Santa Mujer Verónica y el Cristo del Consuelo... ...que es el cartel que hemos realizado... ...aunque también planteé la posibilidad de hacer a la borriquita... ...acompañando a San Juan, que es la entrada triunfada en Jerusalén... ...tomamos esta primera opción que he contado... ...en la que se representan estas dos imágenes de Jesús Dímez... ...que están desfilando en esta Semana Santa desde el año 2007... ...y es la primera vez que forman parte de este cartel. ...hoy hemos presentado lo que son los actos de Semana Santa... ...tanto el cartel como la revista... ...la revista este año que publica el Ayuntamiento junto con el Cabildo... ...pues hemos querido tener esa solidaridad... ...que normalmente se tenía con otras publicaciones... ...en las cuales pues se aporta un euro a la revista... ...y la Asociación Contra el Cáncer de Ailas pueda recaudar... ...pues esos fondos tan necesarios para pariar esa terrible enfermedad. La Iglesia comienza este tiempo litúrgico de la Cuaresma... ...y lo hacemos con el miércoles de Ceniza... ...como ya viene siendo costumbre... ...se hace la presentación del cartel de la Semana Santa... ...y por primera vez se hace en esta parroquia... ...lo cual es para mí pues un orgullo y una satisfacción... ...que ya se haya hecho aquí... ...y sobre todo de un modo especial pues también invitar... ...a que participen en los distintos actos... ...que nuestras cofradías de nuestro pueblo de Águilas... ...van a realizar... ...tanto en la parroquia de San José... ...como en esta parroquia del Carmen. Comenzamos los actos cuarenmales... ...hoy miércoles de Ceniza con la presentación... ...del cartel de Semana Santa 2023... ...y a mí me gustaría animar a toda la ciudadanía de Águilas... ...a que apoyemos a nuestras cofradías de Semana Santa... ...durante los actos cuarenmales... ...y durante nuestra Semana Santa y nuestras procesiones... ...las cofradías hacen un trabajo muy importante... ...y muy duro durante todo el año... ...para sacar a la calle una Semana Santa... ...de la que todos los aguileños nos debemos... ...y nos tenemos que sentir orgullosos... ...yo creo que la mejor forma de devolver... ...ese agradecimiento por ese trabajo... ...es aportando nuestro granito de harina a las cofradías... ...participando en todos los actos cuarenmales... ...y participando en la Semana Santa de Águilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!